¿Veis? Parece que nos están mirando, ¿verdad? Nos están mirando, sí, sí, a reojo. Eso ocurre en un comedor. Cuando se está trabajando en una cocina y la cocina da directa al comedor a través de un gran ventanal, los clientes también nos miran, ¿eh? Aunque parezca que no, que están hablando de sus cosas. Pues no, nos miran, nos miran. ¿Qué quiere decir? Que hay que trabajar siempre, acostumbrarse a hacerlo con limpieza. No porque no nos vean en una cocina cerrada hay que trabajar mal. No, no, no. La higiene tiene que ir por delante. Y sobre todo cuando trabajemos, os lo vuelvo a repetir, en un restaurante donde el ventanal da al comedor. Y nos pueden ver los clientes. Y nos sentimos observados. Hoy vamos a preparar un crujiente de galletas, que es un postre riquísimo, riquísimo y fácil de hacer. Ya lo veréis. Desmenuzaremos un cuarto de barra de pan, esta barra que veis aquí encima. Solo la miga, ¿eh? Añadiremos leche condensada hasta que esté ligeramente empapado. Debe poderse moldear con las manos. Pero también le añadiremos bastantes, bastantes almendras picaditas. O bien, en su defecto, podemos añadirle pasas de corinto. O sultanas, como queráis. O mitad, mitad y mitad. Entonces esto se trabaja bien trabajado con un tenedor, dentro de un bol. O sea, la miga, la leche condensada y las pasas. Y después, ¿qué haremos? Lo pondremos, formaremos discos, lo pasaremos, lo pasaremos por harina, huevo batido y lo freiremos. Poco huevo, ¿eh? Lo freiremos. Abundante aceite, bien caliente. Unos minidiscos. Y rellenaremos con estos minidiscos cada dos galletas de estas. ¿Lo veis? Y después, habremos formado como un minivocata, con estas dos galletas, relleno de este frito. Fijaros que fácil, ¿eh? Relleno de este frito. Y después, sobre la galleta podemos poner nata montada. Podemos poner, por ejemplo, unas natillas. Podemos poner chocolate. Lo que queráis. ¡Qué postre, qué postre, qué postre! ¡Madre mía! No bueno, no. ¡Buenísimo! ¡Huevo batido! Le hemos puesto un poquito de harina a este huevo batido, ¿eh? Y ahora le vamos a añadir unas claras, batidas a punto de nieve, ¿eh? Y esto será lo que pasaremos los disquitos estos, que será el relleno que pondremos en medio de cada dos galletas. ¡Vale! Continuemos. Aquí tenemos el relleno, que ya os he explicado antes, que es la mezcla, ¿eh? Que hemos añadido el pan, un poquito de miel opcional, los frutos secos, que en este caso le hemos puesto las pasas. Y bueno, se va trabajando. Como estaba la masa un poquito clarita, pues le hemos añadido un poquito más de galletas. ¿Veis? Galletas. O un poco más de pan, si queréis. En este caso era pan, ¿no? Pero galletas también vale. Es un postre. Y ahora como truquillo, para que veáis que no me dejo nada en el tintero, vamos a añadir un poquito de licor sin alcohol para los niños. ¿Veis? Echa un poquito. Eso es opcional. Pero el licor va muy bien para los postres, para cualquier relleno, ¿eh? Y ahora formaremos como unas bolitas, una mini hamburguesa. Las pasaremos automáticamente y rápidamente por lo que os he explicado antes, por esta masa. Y las freiremos, ¿eh? Y las freiremos. Rellenaremos estas mini, mini, porque realmente son mini hamburguesas. Las pondremos en cada dos galletas y ya estará. Y cubriremos las galletas, pues con nata montada, con los espucados. O bien con una crema catalana, unas natillas, un chocolate derretido, etcétera, etcétera. A ver, vámonos. ¿Sabéis qué es esto? El resultado de cortar la galleta. Dadlo media vuelta. ¿Lo veis? El relleno está aquí. Fijaros bien. Fijaros bien el proceso, ¿eh? Solo nos faltará decorarlo. Mi mayor satisfacción es ver como los alumnos y alumnas trabajan con pasión. Porque la cocina, al fin y al cabo, esto es un bien para ellos y para ellas. Porque el trabajar bien siempre les reportará, no beneficios económicos, sino una satisfacción personal. Porque el trabajar no todo es dinero, sino la satisfacción de hacer las cosas bien hechas. ¿Lo veis? Aquí tenemos cómo se va embadurnando las dos galletas con el relleno ya en su interior y con el chocolate fundido. En este caso hemos puesto chocolate, ¿eh? Y aquí está el resultado. ¿Lo veis? Vale. Vamos a seguir. Bueno, ya lo veis. Aquí hemos echado el coco, que es la fase final. Ya sabéis que es fantasía. La cocina es fantasía. Estos son detalles de última hora. Se puede poner coco. Podemos poner fideos de chocolate. Podemos poner, pues, trocitos de melocos de navivar, de piña, etcétera. La fantasía tiene que ir siempre por delante, de todos los recursos de las personas. Vale. Solo faltará ya la presentación final. Plato final. Una obra de arte comestible. Siempre lo digo. Porque la pintura es una obra de arte, pero no se come. En cambio, esta sí. Esta es la ventaja de la cocina. Que no deja de ser obras de arte comestibles y visuales. Buen provecho. ¿Escucháis el pájaro? Quiere acompañarme en esta melodía. 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 Quiere acompañarme en esta melodía.